¡Gracias! 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 ¡Mucha! No, 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 no. Some of them can give warts on your skin, some of them can give warts on the sexual organs and some of them if they get on to the mouth of the womb, they can lead to cancer of the cervix. Now what happens is the types of HPV that can affect the cervix, if they get on to the cervix, some of them can cause what we call white spots and white spots can eventually go to cancer of the cervix. And the aim of the pap smear is to pick up the white spots so that they can be treated before they can go to cancer of the cervix. ¿Can una mujer tener una testa de papas en cualquier edad? Hay una diferencia entre el sector de gobierno y el sector de privado. En privado, mujeres pueden empezar a tener papas en sus 20 años, pero en el gobierno, mujeres pueden tener papas en el edad de 30, 40 y 50. Si una mujer es HIV positiva en el sector de gobierno, ella va tener una testa de papas en el momento cuando se encuentra la diagnóstica y después de tres años después de eso. En HIV positiva, mujeres pueden tener cancer desde un edad más reciente. Y la razón por eso es que las mujeres de HIV positiva son menos que la infección de la infección de la HIV negativa. Y pueden tener más fáciles para tener white spots y de ahí pueden tener cancer de la cerveza. A papas mea puede detectar si hay cancer o no. Y, obviamente, si detecta cancer early, se puede ser tratado y tratado. Así que esa es una de las razones por la papas mea es para la cáncer cervical. Yo me pregunté a algunos colegas de trabajo, y me pregunté a cinco personas, y tres de esos cinco dicen que es suave. ¿Cuál es suave, Antón? ¿Qué tal? Yo me siento que estoy llena. Yo me siento llena. Eso es lo que yo estoy llena. Estoy tan nerviosa. Ellos vienen de diferentes tamaños. Así. Ok, just keep breathing like that.